Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunyoners. En esta ocasión vamos a hacer una aventura que está fuera de programación que se llama El Escondite de Cimarath, ¿vale? Y es parte de una nueva campaña que se está preparando, así que vamos a hacerle el testeillo. El Escondite de Cimarath. Nadie sabe dónde se esconde el hermano de Aldumer, ni por qué se ha metido aquí. Y el asunto es que esta no se parece mucho a las demás mazmorras que habéis explorado con anterioridad, ni en estas tierras ni en otras. Algo pasa aquí, pero no es ningún refugio de orcos o muertos. Bien, tenemos unas reglas especiales, ¿vale? Ya que estamos haciendo una aventura, digamos, especial, estamos testeándola. Y tenemos que Aldumer nos cuenta que, bueno, el nivel de amenaza es 4, el inicial es el mínimo 4 y el máximo 20. Y Aldumer necesita recorrer fuerzas para combatir. Los héroes tendrán que protegerlos. Simplemente irás detrás de los héroes en sigilo, sin influir en los combates. Y no es necesario que se represente con miniaturas. Bueno, el nota va a ir detrás nuestra. De acuerdo. Tenemos localización de la misión, que es el hexágono 19. Aparece un monstruo errante con nivel de amenaza 16. Tenemos 5 rosetas y 5 pasillos. El aura de mazmorra, que esto es una característica nueva de esta campaña, ¿vale? Nueva. Y encuentros elementales. Y la sala objetivo es el Lord Water, ¿vale? Muy bien, ¿qué es esto de las auras de mazmorra? Pues voy a haceros una pequeña adelanto para que veáis las auras de la mazmorra, ¿vale? Que, para que sepáis, como tenemos en esta, tenemos panacea. Panacea es que restamos 2 al dado de búsqueda en mobiliario y restamos 10 en las tablas de búsqueda global en los etas. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos las cartas de mazmorra y, pues, varias cartas que van a venir con esta expansión. ¿De acuerdo? Y los encuentros elementales es un nuevo tabla de encuentros, que aquí os adelanto, tabla de encuentros elementales. ¿De acuerdo? Y como mi grupo de personajes es de nivel 4, pues, van a llegar hasta 40. O sea, elemental de agua mayor es lo máximo que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Elemental de agua mayor, elemental de agua, elemental de viento mayor, elemental de fuego, elemental de trueno, elemental de tierra. ¿Y dónde están esos elementales? Están todos aquí preparados ya para que vayáis viendo. Muy bien. Pues estos son los prolegómenos de esta aventura, que se llama El escondite de Ciramac, que forma parte de una campaña fan-made que se está preparando. Y vamos a hacerle el testeo de cómo va la aventura. Voy a señalar que aparece un monstruo rante en el nivel de amenaza 16, que lo tengo todo ahí preparado, menos el monstruo rante. Y que... Y aparte, otra cosa que voy a hacer es que en esta mazmorra voy a utilizar los encuentros que preparé para el Temple Dungeon del templo. En vez de coger las losetas, voy a coger las salas del Temple Dungeon para ver cómo funcionan. Muy bien. Y vamos ahí empezando. Recordamos que restamos dos al lado de búsqueda inmobiliario y diez en la tabla de búsqueda global. Vamos a coger mi cubilete de dados y vamos a empezar la aventura con la primera carta. Vale. Pues vamos a ver qué nos depara. Templo 1. Al entrar en esta sala, el aire tiene un olor plomizo y antiguo. Señal de que la sala lleva mucho tiempo sin que nada vivo la pise. Aparte del polvo y la arena, hay unos barriles y una caja junto a una puerta. Se puede registrar el set de barriles y la caja. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a tirar primero. Bueno, primero vamos a colocar la sala. Entraré y tiraremos por encuentro. Bueno, antes de nada vamos a tirar los encuentros. Tirámoslo. Vale. Un 66, con lo cual no hay encuentro. ¿De acuerdo? Y tiene dos puertas. Vale. Pues vamos a preparar la sala. Correctísimo. Bueno, pues ya hemos preparado la primera sala y vamos a entrar con nuestra kira. Uno, dos, tres y cuatro. Y nos vamos a poner adyacentes a las cajas. ¡Hola! Que la lío. A las cajas y a los barriles. Con una acción vamos a registrar primero los barriles. Y recordamos que tenemos en el mobiliario un menos dos a la tirada. Voy a buscar la tablita. Bien, tenemos aquí la tablita para primero vamos a registrar los barriles. Y recordamos que tenemos la panacea que restamos dos al dado de búsqueda en mobiliario. Y diez en losetas. Muy bien. Veamos que nos encontramos en los barriles. Vamos a ver. Barriles. Pues tiramos un dado de diez y restamos dos. Un uno. ¿Vale? Pues un uno. Un tesoro corriente. Con lo cual hay... Robamos dos cartitas de tesoro corriente. Una capa. Bueno, ni tan mal. Y unas raciones. Pues me voy a quedar la capa. La capa mola. Vale. Me voy a apuntar la capa. Se la voy a... Se la va a poner... La capa dice una capa de plebeyo. De color marrón. Aunque carece de elegancia, su tejido grueso proporciona cierto grado de cobertura y calidez. Da uno de defensa contra ataques por la espalda. Acumulable con otras armaduras. Peso uno. Maravilloso. Muy bien. Y vamos a ver que igual está a tocadilla. Vamos a ver cómo está. Uno más uno, dos. Bueno, durabilidad. Está bien. No está mal. No la vamos a equipar. Muy bien. Le hemos equipado la capa a faina. ¿De acuerdo? Y la hemos puesto aquí en el espacio de escudo. Como yo no llevo escudo. Bueno, pues le he puesto capa, defensa uno por la espalda. Y un par de puntos de durabilidad. Muy bien. Vamos a proceder a entrar con el resto del grupo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Nuestro querido nano, bromir. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Y faina. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos. Y se coloca aquí. Muy bien. Nuevo turno. Ahora sí, tiramos por amenaza. Vale. Un diez. Con lo cual tiramos el dado de veinte. Y veamos qué resultado tenemos. Un ocho. Con lo cual nos sube un punto la amenaza. Correcto. Vale. Siguiente turno. Kira va a investigar las cajas. Vamos a hacer una tiradita. Uno, no, otra vez. Vale. Pues también un tesoro corriente. Vamos a robar uno. Unas monedas. Y un tesoro superior. Obviamente el tesoro superior. Unas cuñas de hierro. Uy, maravilloso. Un dado de tres de cuñas de hierro. Vale. Después vamos a tirar. Las cuñas siempre van muy bien. Uno, dos. Una cuña de hierro. Vale. Pues se la vamos a apuntar aquí. Excelente. Pues se la vamos a apuntar aquí. Pues se la vamos a apuntar aquí. Pues se la vamos a apuntar aquí.